hola chicos bienvenido una vez más al canal de youtube de nova fashion este canal trae a su puerta los modelos más interesantes brillantes hermosos y hermosos de todos los tamaños como les va hoy confío en que todos ustedes estarán siempre bien gracias por el apoyo en este momento hablaré sobre este modelo fino con ustedes llamado related coating es una modelo estadounidense de talla grande modelo de moda modelo con curvas promotora de marca defensora de la positividad corporal sensación de instagram youtuber figura pública bloguera de moda modelo de estilo de vida modelo de belleza entusiasta del fitness e influenciadora de las redes sociales su fecha de nacimiento fue el 15 de diciembre de 1993 su nacimiento tuvo lugar en calabazas california eeuu ella tiene un signo de nacimiento de sagitario relay tiene ascendencia puertorriqueña y etnia blanca su residencia actual es los ángeles california es embajadora de marca de fashion nova curve su carrera como modelo actualmente está representada por agencias de moda de primer nivel como natural models los ángeles hag models nueva york milkman ajementa genki londres wilhelmina modelina genki y ok models completó su educación en la escuela secundaria de louisville calabazas y procedió a la universidad de california san diego donde se graduó con una licenciatura en administración pública la abuela de relay vino de puerto rico durante el transcurso de la segunda guerra mundial comenzó su carrera como modelo cuando apareció con finifer lópez para una sesión de fotos comercial a la edad de 15 años comenzó a modelar cuando aún estaba en la escuela secundaria su pasión por el modelaje estaba muy arraigada en su interior según ella una vez la abandonó una agencia debido a su tamaño no lo suficientemente delgada siempre ha querido triunfar como modelo profesional su gran avance se produjo como modelo en 2016 después de aparecer en las revistas ten boge también es conocida por ser una playmate de la revista playboy en enero del 2020 relay fue la primera playmate de su tamaño en aparecer en las páginas de playboy ella es una gran admiradora de hills next door ha tomado fotografías para la revista w y también hizo un comercial para marc jacob's beauty ha sido molestada por su tamaño cuando se estaba convirtiendo en modelo pero ha crecido para superar tales escenarios en sus aventuras de modelaje de renombre ha realizado trabajos para fasionova curve marc jacob's beauty asos torrid nordstrom kendra scott knicks frayed neon hill friend old navy god american sarah y muchos otros amante de la vida silvestre y tiene perros y gatos como mascotas surf canotaje rafting actuar y leer libros son sus pasatiempos favoritos tiene lo siguiente seguidores en instagram 192 mil valor neto 550 mil dólares fuentes de ingresos modelaje publicidad coma comerciales y promociones pagas características del cuerpo tiene un color de cabello castaño y un color de ojos también castaños mide 5 pies 9 pulgadas de alto y pesa 70 kilogramos físico corporal con curvas estimaciones corporales tamaño del busto 38 pulgadas tamaño de la cintura 30 pulgadas cadera tamaño 45 pulgadas tamaño del zapato 9 ee talla de sujetador 34 dd tamaño del vestido 12 ee talla de copa de de estado civil soltero dale me gusta y comenta haz bien en suscribirte compartir y activar la campanita de notificaciones para ver más videos impresionantes gracias por mirar siempre ah 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 ¡Gracias!